Hola amigos de YouTube, mi nombre es NazarenoVlog Hoy estamos con un nuevo video y hoy estamos con Ignacio Alvea Que va a estar apareciendo el canalcito acá abajo Recién empieza, así que si se suscriben le ayudará mucho Y hoy día vamos a estar haciendo un reto que no lo ha hecho nadie Que se llama ¿Qué sabor tienes en tu boca? Y por qué digo qué sabor? Es porque son caramelos Son caramelos y tienen que adivinar él en qué sabor y yo también O sea, vamos a revolver Vamos a revolver Y ¿Cómo se llama? Taco un caramelo y él se tiene que poner esto bien hasta abajo O sea, está poniendo toda la cara y adivinar el sabor Él tiene que decir coco, mango y lo que sea Y ahí si sale bien, bueno, gana y si no, pierda Son dos caramelos para cada uno Así que va a empezar él Dame tu mano, me te traigo Saca uno, ¿eh? ¿Para qué? Ahí está, ahí está en su boca Así que ahora tenemos que esperar ¿Es de mango? ¿Es de mango? Yo te digo, no ¿Es de coco? No ¿Canada? No Ah, no sé, sí, sí, sí Bueno, no sé, ya fue un guerrillo Durazno Durazno Ahora voy yo Si es que esto es lo que Vamos a desarmar Sacá una Sacá Ahí, sacá Ya Mmm, wow Mmm, yo me lo vi a la una Ya, ya está Así Bueno, ahora vamos con el último caramelo Vamos con el último caramelo Bueno, cinco, ¿cuánto? Pues tenés caras No, ahora te voy a sacar uno yo Obviamente Por acá No están apareciendo los nombres de todos los caramelos que usamos Venga, ya está Tira abajo ¿Llebal? ¿Durazno? No Está complicado ¿Bango? No ¿Bananas? No ¿Durazno? No Complicado, ¿eh? Sí Creo que yo voy a perder Como me doy para ser como una pieza Es rojo ¿Manzana? No, perdiste ¿Cuál es? Frutilla Ahora tenés que sacar uno a vos Ahora vamos con el último y ya está Vale ¿Qué es verdad, eh? Me puse con mi cagado Tenés que sacar el que vos querás La caza para abajo Está bien ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Puedo ponerlo ahí? ¿Puedo ponerlo ahí? ¿Rubilla? ¡Eeesss! ¿Qué es lo que está haciendo? Sí Sí Bueno, me ganaste Gane yo, como siempre Por tramposo, por viejo Espero que les haya gustado este video Se pueden estar suscribiendo en el canal de él Va a estar apareciendo acá abajo Pueden compartir este video, darle like y suscribirse Mi nombre es NacerenoVlog Hasta la próxima Hasta luego, chau 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 chau